¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí en Coca-Cola Park con David Grullón, cashier triple A de Filadelfia. Felix, ¿cómo está, David? Primero me he entrado, gracias a Dios, por esta oportunidad. Por estar aquí, me siento bien, gracias a Dios, mentalmente y físicamente. O sea, los consejos de Willing, que te dijo a ti el otro día, que hay que dar muchos palos para llegar a la Grandes Ligas. Ya tuviste ya que Angel de los Santos se fue esta semana para la Grandes Ligas. ¿Te está llamando de consejo? Sí, sí, un poquito, ¿no entiendes? Estaba trabajando en mi rutina acá en Dominicana con el jefe mío, Coronado, trabajando los pies, tratar de quedarme más atrás, todo eso, más tranquilo en el home play, mirar más picheos y cosas, muchas cosas más del swing también. Claro. Tú quedaste en deuda allá en Dominicana. Con las águilas y bajeñas. Ya que se está viendo una diferencia de David Grullón en este año, y esperemos que la Grandes Ligas, o sea, que tu equipo de Philadelphia te dé el chance este año de volver a trabajar a las águilas. ¿Qué podemos esperar allá de parte de David Grullón? No, en Dominicana el año pasado no fue, como te digo, una buena temporada. Fue pocos juegos también, y ya después que yo me estaba sintiendo adaptando la liga, era que me estaba ajustando, entonces los Phillies me dieron nada más 13 juegos, entonces son demasiado pocos, ¿tú me entiendes? Pocos juegos, pero yo espero que me den la oportunidad para yo jugar ni que sea dos meses, para demostrarle a la gente dominicana que yo tengo, ¿tú me entiendes? Y el primer año mío allá, estaba un poco demasiado ansioso, como estaba pasando aquí en los primeros, muy ansioso, bateando, y como te digo, son cosas de hacer el ajuste, pero ya si me dan el chance este año, con Dios mediante, yo voy a ir mejor y la cosa va a ser diferente. Bueno David, un saludo para allá, para tu público de la Dominicana y las águilas y bajeñas. Un saludo allá a la gente mía dominicana, la gente mía de Buonao, que me sigan apoyando cada día más, y cada día más tengo mi meta, cumplir mis sueños, y poner el nombre mío en alto, y barrio mío, Palmarito y Buonao, y ya ustedes saben, la gente mía aquí lucho, estamos ready para ustedes para este año, y sigan a Más Deporte, para que sigan viendo los videos de nosotros y toda la entrevista. Para Más Deporte, Néstor Tatis. Muchas gracias David. Más Deporte